Cuando salte estoy de ti Huye de mi la alegría No hay consuelo para mi Sufriendo estoy todavía Desde que te conocí La voz alta es apreciada En voz de buena garganta Debajo de la enramada Siempre aplauden al que canta Pero que sea bien cantada Huye de mi la alegría Hola compadre No hay consuelo para mi 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 No hay consuelo para mi